Voy a ahogar mis sentimientos Voy a ahogar mi corazón Voy a ahogar con esta copa Esta amarga decepción Voy a ahogar con esta copa Lo que fue mi dulz amor Yo te di todo mi gran cariño Hasta mi vida la puse a tus pies Y ahora me dices que ya no valgo Porque ya tienes otro querer Que mal lo eres No tienes alma Lo que hiciste con la mano Lo borraste con los pies Que mal lo eres No tienes alma Lo que hiciste con la mano Lo borraste con los pies Yo ya no quiero más acordarme Lo que le hiciste a mi corazón Mi juventud Mi juventud La acabé a tu lado Y no tuviste contemplación Que mal lo eres No tienes alma Lo que hiciste con la mano Lo borraste con los pies Que mal lo eres No tienes alma Lo que hiciste con la mano Lo borraste con los pies Puede que un día No te arrepientas Lo que le hiciste a mi corazón Y cuando quieras Y cuando quieras Volver de nuevo Ya no me pidas Reconciliación Tu fuiste malo No tienes alma Lo que hiciste con la mano Lo borraste con los pies Tu fuiste malo No tienes alma Lo que hiciste con la mano Lo borraste con los pies Tu fuiste malo Tu fuiste malo No tienes alma Lo que hiciste con la mano Lo borraste con los pies Lo borraste con los pies No tienes alma Lo borraste con los pies No tienes alma Lo borraste con los pies